Buen día, soy Carmen Esplá, residente en Avilés, y os presento Moversez Vida. Esta idea de negocio surge ante la posibilidad de crear un proyecto personal desde mi pasión por el acompañamiento terapéutico a través del movimiento Moversez Vida ofrece sesiones de DMT, Danza Movimiento Terapia, Método Pilates, Danza Expresiva y Creativa y Estiramiento y Relajación, tanto a nivel individual como grupal, a diferentes sectores poblacionales y con carácter presencial así como online. Como pedagoga de danza y especialista en Método Pilates, acompañó desde hace más de 20 años a diferentes poblaciones a nivel individual y grupal. Desde mi finalización en la formación del máster de Danza Movimiento Terapia en la UAP de Barcelona, prosigo activamente la investigación y desarrollo y aunando todos estos caminos de formación y experiencia personal y profesional en diferentes centros y escuelas de danza, se conjuntan diferentes enfoques integrales, pedagógico y terapéutica centrado en el cuerpo-mente para acompañar a las personas en busca de su bienestar psicofísico. Así que os espero en Moversez Vida. Hola, buenas, mi nombre es Patricia Jamelot y les saludo desde Oviedo, aquí en Asturias. Mi emprendimiento se llama El Obrador de Amelia y hacemos repostería saludable. Sí, como lo oyen, repostería saludable. Todo surge tras la necesidad de ofrecerle a nuestros hijos postres ricos, frescos y sobre todo nutritivos que no tuviesen azúcares refinadas añadidas. Por supuesto, no encontramos ningún sitio donde poder comprar estos productos. Así que empezamos en casa con algunas recetas y logramos un producto maravilloso, no solamente libre de azúcares refinadas, sino que también libre de gluten, perfecto para celíacos y libre de lactosa, perfecto para los intolerantes. Fuimos más allá y también tenemos una línea vegana que está disponible a nivel nacional, por supuesto, a través de nuestras redes en Instagram y en Facebook como El Obrador de Amelia. Así que todas esas personas que se han sentido un poco desplazadas por la repostería tradicional, ahora tienen postres ricos, perfectos a través del Obrador de Amelia. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Elena Araducano. Soy de Rumanía. Tengo 31 años. Estoy en España de 2009. Vivo en Asturias Oviedo y me encantaría abrir una tienda con alimentos rumanos, ya que por el hecho existe solamente de competencia una tienda. Y haciendo unos cursos en Fundación Mujeres Más de Datos Emprendedoras Empresarial, pues me dio muchas ideas. Aprendí muchísimas cosas y me encantaría llevar al final mi proyecto en abrir una tienda y estar una empresaria más exacto. Muchísimas gracias. Muy buenas chicas. Mi nombre es Noelia Balvin y soy de Oviedo. Mi motivación para emprender ha sido la necesidad de trabajar. El servicio que ofrezco es una tienda de alimentación y bebidas con servicio a domicilio, cubriendo así el abastecimiento de alimentos y la comodidad del cliente. Las ventajas que le proporciono a mi clientela son un trato personalizado y el servicio a domicilio gratuito. Mi competencia, las superficies medianas de alimentación. Mis ventajas sobre ellas, la proximidad y cercanía a la clientela, la relación calidad-precio y el servicio a domicilio gratuito sin coste mínimo de compra. Con esto me despido. Gracias y un saludo. Hola, me llamo Nuria Monrotella, soy de Gijón, Asturias y mi negocio se llama Mon Butterfly. Mi motivo para emprender es que siempre me ha gustado el mundo de la moda. Con 45 años me quedé en paro y entonces pensé que era el momento idóneo para poner en práctica mi sueño. Mi proyecto es una página online de moda y complementos. Ahora que está en auge todo lo relacionado con internet, creo que es el momento perfecto para introducirme en ese mercado. Las ventajas que tendrá mi negocio respecto a otros será la venta online con cercanía. Trabajaremos a través de una página web y de redes sociales. El cliente desde el sofá podrá hacer su pedido y nosotros le acercamos el producto a su casa en la zona de Gijón sin coste adicional. La gente que sale más lejos podremos trabajar por videollamada y por mensaje privado. Eso será un punto a nuestro favor ya que las grandes marcas están muy deshumanizadas y nosotros trataremos directamente con el cliente para que ellos nos conozcan a nosotros, nosotros a ellos y podamos saber cuáles son sus necesidades reales. Espero poder poner en práctica todo lo aprendido en el curso y empezar con mi negocio próximamente. Quiero dar las gracias a Fundación Mujeres por la ayuda prestada y en especial a Carmen por su simpatía, por su compañerismo, por ayudarnos siempre, por estar siempre pendiente de nosotras. Muchas gracias. Y a las compañeras, espero verlas en un futuro, que lleven a cabo su negocio y que seamos todas unas empresarias de éxito. Muchas gracias por todo. Hola, soy Pilar, soy de Gijón y he sido una de las participantes en el programa de emprendedoras de Fundación Mujeres con Carmen Fernández. Mi proyecto al que he realizado ha sido de profesora de yoga online. La idea ha surgido a través del tema del confinamiento que hemos pasado y de la pandemia, ya que todavía hay bastante demanda a nivel online todavía. Entonces, bueno, sigo con esa idea y la estoy llevando a cabo. Pues nada, ha sido un placer estar en este proyecto. Un saludo muy grande para Carmen y para todo el equipo. Y animo a todas las compis que hemos sido virtuales, aunque no nos hemos conocido en persona. Y mucho ánimo para todas ellas y adelante y mucha fuerza. Venga, un saludo y gracias. Hola, me llamo Sonia Otero González, soy Doviedo, Asturias y acabo de terminar el proyecto de empresas de negocio de Fundación Mujeres. Mi negocio que tengo en mente sería poner una tienda de barrio de comestible de abril de lunes a domingo. Y servir incluso a domicilio, pues a la gente mayor o la gente que no pueda llevar su compra. Entonces, bueno, hago este vídeo para comunicaros que, bueno, que ya he terminado el proyecto. Que estoy muy agradecida a todos por el apoyo y la ayuda que nos dais. Y, pues, muchísimas gracias. Ah, por cierto, el nombre del negocio mío sería El Paso. Gracias por todo. Un saludo. Hola a todas, mi nombre es Vanessa, soy Doviedo y os quiero presentar mi proyecto. Una era en la empresa en la que llevaba trabajando más de 13 años. Me hizo plantearme si no sería el momento adecuado para emprender y desarrollar un proyecto profesional que fuese 100% mío. Es ahí donde nace Don Origen. Don Origen pretende ser la primera plataforma online española especializada en la venta y promoción de productos con denominación de origen e indicación geográfica protegida de nuestro país. Si bien es cierto que dentro de las tiendas gourmet podemos encontrar algunos productos con los sellos DOP e IGP, no existe una tienda especializada como tal. Quiero, además, dar especial visibilidad a los pequeños productores locales que tienen más dificultades de cara a darse a conocer al consumidor final. De forma que se puedan beneficiar de los nuevos modelos de negocio que nos ofrece Internet. Quiero, por otro lado, también contribuir a transmitir toda la cultura y la tradición que están implícitas en estos procesos productivos tradicionales y artesanales. Espero poder presentaros muy pronto nuestra página web e iniciar este apasionante viaje por España a través de su cultura, a través de sus denominaciones de origen y a través de su gastronomía. ¿Nos acompañas? ¡Gracias!